¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el fin de ciclo? Le voy a hablar al maestro Abraham para ponernos de acuerdo. Hola maestro Abraham, ¿cómo estás? Oye, estoy viendo que ya es fin de ciclo. ¿Qué se te ocurre que hagamos? Fíjate que estaba pensando en hacerles un video a los chicos, algo muy especial. ¿Qué te parece si nada más me baño y nos vemos allá en el centro? Ok, que estén muy bien, nos vemos. Vamos a prepararnos para estar guapetones y hacer ese video muy especial para estos chavos. ¡Vámonos! Hola Carlitos, ¿cómo estás? Bien, a todo lugar Carlitos. ¿Listo para darle? Adelante. Hola chicos y chicas de sexto grado de la Escuela Libertad de Educación que egresa de esta primaria, de esta bendita primaria. Te quiero felicitar, antes que nada, por tu desempeño, por tus logros, por tu aprendizaje que tuviste. Felicitar a tus papás por el esfuerzo que le pusieron contigo en tu aprendizaje. Y no me resta más que agradecerte por tu tiempo, por tu dedicación, por ese vínculo que creamos, a lo mejor de manera virtual, pero que estuvimos cerca uno con el otro apoyándonos. Aprendí mucho de ti y aprendí muchas cosas buenas, sobre todo tu bondad, tu carisma a la hora de estar trabajando en clases. Me hubiera gustado poder estar contigo de manera presencial, a lo mejor en otras circunstancias nos volvamos a ver, pero te quiero felicitar por todo lo que has logrado. Hoy cerramos un ciclo, pero comienzas otro, otro con mayor exigencias, pero que tú vas a poder lograr seguramente. Entonces, no te digo un adiós, te digo un hasta pronto. Cuídate y que Dios los bendiga a todos. Hola muchachos, hola señoritas que egresan en este periodo 2021 de sexto grado de la Escuela Libertad de Educación, la mejor. Hemos llegado a un momento triste, pero también a un momento lleno de esperanza, porque ustedes son una esperanza muy grande para sus papás y para nosotros los maestros. Es un momento triste porque siempre quienes profesamos esta hermosa labor de la docencia, tendemos a amar a nuestros alumnos. Pero esa tristeza queda de lado al saber que van a aprender muchísimas cosas. Todavía faltan muchas cosas por vivir, por aprender, por equivocarse, por descubrir, pero sobre todo por abrazar. Entonces, yo quiero felicitarlos a todos ustedes porque durante todo este año y medio demostraron ser niños ahora convertidos en jóvenes, fuertes, convencidos y muy deseosos de seguir aprendiendo. Recordaremos su generación como la generación que estuvo encerrada en el buen sentido de la palabra, como la generación que estuvo cuidándose por la pandemia, pero como la generación que gracias a ese encierro pudo descubrir el valor de su familia, el valor de la salud y el valor de sus propios compañeros y maestros. Entonces, no me queda más que decirles gracias, gracias por todos los momentos que pudimos conectarnos, que pudimos estar al pendiente unos de otros, por los mensajes respondidos, por las llamadas hechas, por las videollamadas que pudimos hacer. Gracias por sus mensajitos en privado. Gracias por demostrar que esta juventud y que esta niñez en verdad tiene mucho que dar y que así será cuando tú te lo propongas. Muchas gracias, muchas gracias, te mando un abrazo muy fuerte y que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ahora para todos ustedes queremos presentarles un sencillo pero lleno de cariño, detalle Un detalle del corazón con mucho cariño para ustedes Papás, mamás y todos quienes vean el video, ojalá que también a ustedes les guste Y un agradecimiento especial al Hotel Casa Rosada que nos permitió grabar en estas hermosas instalaciones Gracias ¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad? Si es de guida o de vuelta, si el fútbol es la primera, si vuelve es otra forma de llegar Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje y se hace dura una subida al caminar Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción Nada te llevará a pulmón Y ahora la peche aposercada, la salida y la llegada, el oxígeno de mi respiración Todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Deja correr la sangre por tus venas Deja correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deje el récord para otro tiempo Mucho igual que al navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Eres un crack, ¿no? ¡Jajaja! ¡Felicidades! Les mandamos un abrazo muy fuerte Lo mejor para ustedes Que Dios los bendiga Pasen un poquito... Ya, a la regla ¿Va a salir tonto? ¿Sí? Música ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, tu chanodón conseguirás. Pues a ver cómo quedó, te nos escuchó bien, no chan. A distancia, esta es una despedida diferente a la que hemos tenido en la escuela, pero quiero que recuerdes esos bellos momentos que viviste con tus compañeros, que recuerdes a tus maestros que tuviste y que nunca nos olvides. Te mando un fuerte abrazo y feliz despedida para ti. Hola querida generación que egresa de la Escuela Libertad de Educación. Es para mí un honor poder decirles que han logrado su meta. Me siento muy... Me siento muy... Sé que tus padres van a estar apoyándote y pues no es un hasta... Hasta así... Luchándolo conseguirás... Me gustó más la hoja. ¿Sí? ¿Sí sabes por qué? Porque... ¿Sí? Yo me atrabé como la guitarra en una parte. Sí, igual. Pero bueno, vamos a checar. Hasta la próxima. Nos vemos chicos. Échale muchas ganas en... Donde siempre que vayas a donde vayas, échale muchas ganas. Donde siempre que vayas a donde vayas a la guitarra. Donde siempre que vayas a la guitarra. Donde siempre que vayas a la guitarra. Gracias por ver el video.